Estamos a buenos días de que empiece la segunda fase de la Copa KC, así que hoy vamos a ver varios decks que ya están en NDMAX. Hola, ¿qué tal? Saluda aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Y como siempre, en el Discord ya han publicado varios decks con los que han llegado la gente a NDMAX. Les agradezco muchísimo a todas las personas que siempre están publicando sus decks. Y también si ustedes quieren hacerlo, si ustedes quieren también pedir consejos y todo eso, links del Discord en la descripción. Vale, empecemos para ir rápido. Dejen ver nada más, corroborar que no me estoy perdiendo de ninguno. Sí, no me estoy perdiendo de ningún deck, vale. El primero en llegar a NDMAX fue Ramonético. Por cierto, un gran saludo Ramonético, muchas gracias. Y vamos a ir rápido con estos decks, ya que casi nunca me da tiempo de ver todos los decks. Primer deck es B.A.s, Burning Abyss. Clásico Burning Abyss, ahora ya están usando más a 30 cartas por alguna razón. Igual, la misma habilidad, Mente de la Plana, para poder desterrar con Farfa y poder borrar del mapa las cartas que destierran. La carta más importante yo creo que es Beatriz, porque es la que puede activar efecto en el turno oponente. Y ya con eso, poder impedir jugadas al oponente. Vale, Staples creo que nada más tiene Cuervos y Kyroid. Va, siguiente deck. Nos vamos a Acroma, con el deck de Black Roots Dragon. Deck con muchas Staples. Casi la mitad del deck es Staples. Y bueno, este deck se dedica más a hacer los Syncros. Tienen los Trishulas, los dos Black Roots y el Yangsing, Yangji. Muy bien, un deck que ha recibido un poco de Banlis y con eso ha bajado su poder. Pero aún sigue mostrando su fortaleza. Luego tenemos a Chimichanga con Héroes. La versión Héroes de Visión y con la habilidad de Maestro de Fusión. Algunos usan Héroes Heridos. Muy bien, está prefiriendo usar refuerzos de la Armada. Creo que es más importante que la Super Poli. Otros prefieren usar la Super Poli. Y aquí está el deck de Fusión. Tiene uno de cada uno. Fuego, Viento, Luz y el Amanecer. Muy bien, luego nos pasamos a Annie con su deck de Atlantianos. Pues sí, varios de estos decks ya los tengo en el canal. Por si los quieren ver, ahí los pueden buscar. Va a Territory de Tiburones para poder cambiar los niveles y poder hacer siempre los Exits. O también, como tiene Cantantes, puede hacer fácilmente un Synchro 9. Por ejemplo, el Cocodrilo. O igual puede hacer Synchro 6 con los 4 y 2. E igual puede jugar con los niveles cambiándolos con la habilidad. Vale. Luego nos vamos a Hoolestiff. Con su deck de Salamangreits. El primer Salamangreits que vemos. Realmente vamos a ver varios. Pero aquí pueden ver varias opciones de cómo armárselo. Vale, nada más tiene dos de cada buscador. Dos del UR, dos del SR, dos de la Mariquita. Muy bien. Y del Extra Deck tiene lo clásico, dos de cada monstruo. Bueno, generalmente la gente nada más usa una copia del UR. Porque ya tiene otra copia con la habilidad. Pero bueno, ya con eso asegura poderse quitar mucho Back Row. Y también monstruos del oponente. Monstruos bien grandes. Luego tenemos a Johan con su deck de Trenicitos. La habilidad de Tren imparable. Y también las nuevas cartas. La SR por 3. Y la nueva UR Link. Muy bien. Nos pasamos entonces a Soul Hunter con otro deck de Trenes. Igual parece que vemos las mismas cartas. Nada más le creo que le agregó este UR que es Free to Play. Pero básicamente se arma de la misma manera. Incluso creo que el Extra Deck está prácticamente igual que el otro. Pero no, nada más quitó uno de los 10. Para tener más opciones de rangos 4. Vale. Para que vean un poco de opciones. Luego tenemos a Zempu con el deck de Decodificador. Tenemos los diferentes Decodificadores en el Extra Deck. Aún faltan que salgan varios. Y se combina un poco con los Matemech. Los Matemáticos. Creo que esa carta más importante es la carta de juego rápido. Porque te puede quitar un monstruo y luego esa carta otra cosa. Entonces es lo que genera más OTKs. Y lo mejor es que es buscable. Vale. Luego tenemos a Search Guerrero con el deck de Agua también. El deck OTK de Agua. El deck del C32. Este es un deck muy rápido. O ganas o pierdes muy rápido. Este va a ser muy usado para la segunda fase de la Copa Cacé. Los primeros niveles. Van a ver mucho este deckcito. Vale. Luego tenemos a Abaddon. Con su deck de Redice de nuevo. Redice 100%. Con una copia de cada uno de los monstruos. Y para que vean que no se tienen que comprar la estructura tantas veces. Nada más tiene dos copias de la fusión. Vale. Luego tenemos a Dartiu. Con el deck de Mech Salamangreit. Prácticamente nada más tiene una copia de cada uno de los Mechknight. Y prácticamente nada más tiene una copia de cada uno de los Salamangreit. Excepto de la carta buscadora. Muy bien. El objetivo de buscar a los Mech. Es más que nada la carta de trampa. Poder negar efectos de monos. Darkes. Con su deck de Kulifuertes. Muy bien. Muchas personas cuando ven este deck. Nada más dicen. Ah, mucho texto. No le leo. Y pum. No se dan cuenta que no pueden hacerle nada. Si tienen un monstruo de nivel más bajo. Vale. Luego tenemos a Farlín. Con otro deck de Mermail Atlantiano. Otra opción de deck. Creo que este tiene el Tiburoncito. Bueno. Según yo el otro no tenía el Tiburoncito más bien. Luego tenemos a Darkhan. Con su deck de Mech Lords. Uf, papu. La Psycho Mech Lord. El objetivo es sacar varios monstruos. Usando el monstruo SR. Ya para luego poder invocar especialmente al Trixkelion. O como se llame. Y también tiene opciones para hacer Exits. Tiene opciones para evolucionar. Los Exits también. Evolucionarlo en uno más grande. En el Megastore principalmente. Y poder hacer unos ricos o T-Cast. Vale. Luego tenemos a el Coyote. Con el deck de Abyss Actor. Una disculpa si se corta. Que me impresiona que tenga la habilidad de mundo sonriente. Según yo nada más. Boost de ataque. ¿No? Un poquito de ataque. Para todos los monstruos en el campo. Incluyendo a los del oponente. Si no mal recuerda. Pero bueno. Está usando también a Amano Iwato. Creo que ahí lo mencionó en sus comentarios. Sí. Amano Iwato. Deparan en Ciclo Salaman. Vale. Por si tienen duda de qué. Por qué usan cada cosa. Ahí lo pueden leer. Vale. Luego pasamos a Faldo. Con su deck de Six Samurais. Papu. Esperando ese desbaneo todavía. Con su fusión. Dos copias del Synchro. Y varios Exits por ahí. Muy bien. Nos pasamos a Blory. Con Cypher Dragon. Puramente Cypher. No es Galaxy. Y si no mal recuerdo. La habilidad te guste el ataque. No estoy muy seguro. Pero bueno. Un deck un poco más barato. Incluso me impresiona que tenga el libro de Taiju. Según yo esto voltea de boca abajo a boca arriba. Si no mal recuerdo. Ni idea. Pero bueno. Tal vez para salvar a sus monos. Con Libro de la Luna. Y luego Libro de Taiju. Vale. Luego Xiao. Con otro deck de héroes. Otro deck de héroes visión también. Pero este sí tiene la habilidad de héroe herido. Muy bien. Igual prefieren usar. Como limitado a uno. El refuerzos de la armada. Y no está el extra deck. Pero bueno. Luego tenemos a Yanf. Con otro deck de pescaditos. Mermel Atlantiano. Y aquí está el extra deck. Igual. Muy parecido al otro. Bloodhawk. Con... Acá está. En Metalfos. Deck un poco caro. Ya tienen una caja con Metalfos. Una caja con conejos. Me acuerdo si el hamster viene en la misma caja de Metalfos. Pero también tienen otra caja. Mínimo son tres cajas. Con el nuevo SR. Pero bueno. Eso es un ejemplo de deck. Y ahí están las fusiones. Que vienen creo que todas en la misma cajita. ¿No? En la misma caja de todos los Metalfos. Vale. Muy buen deck. Esperemos que pronto le saquen más soporte. Luego tenemos a Rose Dragon. Digo. A Ultimate Rose. Con Black Rose. Juntado con Meg Nights. Uf papo. Ya todo el mundo quiere juntarle con Meg Nights todo. Igual. Como dijimos los Meg Nights. Más que nada es porque se pueden invocar de manera especial. Están usando sus cartas de magia. Y con la trampa. Pueden negar efectos de monos. Entonces. Es un buen Angel. El extra deck. Lo clásico. Nada más que ahora. En lugar de tener dos copias del Yang Sin. Que antes tenían. Ya están metiendo al Meg Nights. Y también aparte con el lugar extra. Meten el de nivel 2. Bueno. Link 2. Más bien. Que son diferentes niveles. Lo que quieren. Vale. Luego está el deck de Bofo. Con héroes elementales. Este sí no tiene la versión de Bishon. Y tiene con alianza de héroes. Papu. Vamos a ver su extra deck. Igual. Este tiene más. ¿Tiene super poli? No. Ni siquiera tiene refuerzos de la armada. No tiene ni super poli ni refuerzos de la armada. Vale. Pensé que tenía super poli por el oscuridad. Pero bueno. Ahí está. Ejemplos. Tiene fuego. Tiene luz. Tiene oscuridad. Tiene de todo un poco. Y dos amanecer. Luego Yoshimitsu. Con su deck de BAs. Junto con Infernoids. Uf. Ya ven que. Pues. Este güey es el único que tira del Infernoid al Cementerio. Pero sí. Prefieres tirar al Cementerio. Porque esos te sirven. Entonces. El deck de BAs. Pues tira al Cementerio. Así que. Es una buena forma de juntar dos decks. Muy bien. Y ya luego esos mismos monstruos. Se van reviviendo. Para poder destruir el Back Row. O destruir los oponentes. Bueno. Los monstruos oponentes. Luego tenemos a Mousis. Con el deck de Magnites. Puros. Con los conejillos. Vale. Sí. El clásico deck. Tres copias de la Carta de Magia. Una copia de cada una de las trampas. Una copia de la mágica que niega. Muy bien. Y los exits. Para poder hacer limpieza de campo. Vale. Luego tenemos también el deck de Zark. Con Odice. El deck que le puede hacer muy buen counter. A los Salamangreits. Yo creo que lo veremos más. Siendo usado en la segunda fase. Ya en las rangos altos. Para poder contrarrestar el meta. Y la habilidad. Xingxianxion. Va a poder sacar rápidamente a tus monstruos. Con la invocación péndulo. Luego Zack. Con su deck de Salamangreit. Uf papu. Miren esas prismáticas. Miren esa pudiencia. Él sí tiene las tres copias de la Carta de Magia. Para buscar. Dos copias del Sainet Minado. Y bueno. Otro deck. Para que se den una idea. Luego Edua. Con su deck de Goukis. Triple copia del Suplex. Que creo que es el más importante. Dos copias de la Cobra. Y bueno. Las nuevas cartas para revivir. Y todo eso. Y de extra deck. Tiene puramente links. Incluyendo un Ningizu. Aparte de los monstruos. Que son del arquetipo. Vale. Muy bien. Tenemos a Hurley. BR. Con su deck de. Ay. Ya es el último deck. Deck de Salamangreit. Otro ejemplo de Salamangreit. Muy parecido a los demás. Nada más que ese no tiene ninguna. Sola copia del Sainet Minado. Solamente tienen los tres buscadores de magia. Los círculos. Y ya está. También tiene el espejo. Atrapaluz. Creo que es. Como para negar a los monstruos de luz. Vale. Y listo. Con eso terminamos todos los decks. Como dije. Si ustedes quieren publicar sus decks. O si quieren preguntar. Cómo pueden mejorar sus decks. Links del Discord. En la descripción. Ahora sí. De nuevo. Les doy gracias. A todas las personas. Que publicaron sus decks. Y también. Gracias a ustedes. Por haber visto el video. Ya saben. Que para cualquier cosa. Noticias. Filtraciones. Y decks. Están en el canal correcto. Nos vemos en la próxima. Bye bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!